Bueno, ¿en qué van las cosas en este momento en San Juan y Colourdes? Buenas noches. Ciro, buenas noches, pues seguimos en el municipio de San Juan y Suatepec, donde hace unos momentos llegó la policía estatal, cerca de 500 elementos, exactamente donde está el Ministerio Público del municipio, a la altura de calzada del río de los Remedios. Aquí había algunos jóvenes que mantenían todavía estos bloqueos, la policía dijo que llegó exclusivamente para dispersar estos bloqueos, no para hacer detenciones, se dio un enfrentamiento entre ellos, los jóvenes le aventaban a la policía bombas Molotov, la policía respondió con gases lacrimógenos, y es así como se está dando pues esta dispersión de los bloqueos, exactamente pues en este punto del municipio de San Juan y Suatepec. La policía sigue haciendo rondines, los jóvenes están enojados, ellos aseguran que aunque se están yendo en este momento, pues van a regresar en la madrugada para bloquear la autopista México-Pachuca otra vez, Ciro. Gracias Lourdes, gracias, el gobierno del Estado de México informó que está dando atención a los habitantes de San Juan y Suatepec, informa que están participando en las negociaciones, que están ayudando a las personas que resultaron heridas en el supuesto operativo de ayer, y también informan que los afectados ya presentaron 51 denuncias por delitos como daños en bienes y lesiones contra quien resulte responsable. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, dijo más temprano que no hubo ningún tipo de operativo y que lo que ocurrió anoche se le informó al gobierno del Estado de México. Estamos hablando que los hechos se originaron en la Ciudad de México, estamos hablando incluso de un aviso que se da, una llamada que se da al Estado de México para determinar que se va a ingresar al territorio en persecución de estas personas. Es bien importante señalar que no es un operativo, fue una situación de reacción ante un delito que generó este tipo, nosotros se hizo la llamada y se ingresó con ese único afán. Bueno, pues así los hechos, hasta el momento tuvo que llegar la Policía Federal, una vez más, una vez más las fuerzas federales a resolver esta situación. Vamos a ver si con esto queda satisfecha la gente de San Juanico que está negociando o si mañana, mañana otra vez intentan instalar, poner bloqueos en esa zona por donde circulan cientos de miles de personas cada día.